Regresa a 80 Zofar, la Rumbatón Retro Domingo de Puente, 6 de Junio, desde las 6 de la tarde De 6 a 10, los grandes clásicos del rock y pop en inglés y en español Y algo de plancha para calentar motores Y después de las 10, la Rumba Crossover Retro del Master DJ El Master DJ, Mauricio Chávez Este Domingo de Puente, 6 de Junio, desde las 6 de la tarde Con la 20, 80 Zofar